Johnny Viale filtra la desesperada jugada de masa y el desgobierno K para atenderle a una trampa a Milley. Hay un cambio de clima. No sé si lo están fingiendo. ¿Qué me genera más miedo? ¿Esto muchacho con el bozal suelto o Milley? El kirchnerismo cuando está eufórico hace cualquier cosa. ¿Por qué utilizaste la palabra desesperación, Johnny? No, y tengo miedo de entrar en las operaciones. Lo que noto es un cambio de clima. No sé si es real o lo están fingiendo. Que es, después de las elecciones, masa arrasaba. Ya está, listo, terminó. Que ni se presente Milley. Decía, ya está, que se baje, que se baje. Y ahora empezaron a llegar encuestas, que yo no sé si son ciertas o falsas, porque no les creo, pero igual mostré algunas, que dan, no, esta no es, que dan 45 a 43, algunas, vos tenés otra. ¿Ves cuál es la que da 45? Bueno, hay una encuesta. Esta es de Subán Córdoba, la que vino ayer. Y hay otra de Federico Aurelio. A mí no me la mostró, pero parece que hay un periodista. Sí, se difundió. Cuatro puntos arriba, cuatro puntos arriba. Patino la mostró. Lo vi a Ale, te llamó. A 46. Saludo a Ale. A 42. Y dice, pero esto yo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira cómo le den encuesta. Arriba Milley, arriba Milley. Arriba Milley, claro. Pero es verdad o es algo que está forzando el kirchnerismo. Puede ser cualquier cosa. Escuchame. O es algo que está forzando el kirchnerismo a propósito para bajarse del primer puesto. ¿Vos entendés lo que estoy diciendo? Tiene miedo la teoría de Durán Barba. Tiene miedo. Te conviene venir de abajo. Te conviene jugar de perdedor. Te conviene venir de abajo. Te conviene jugar de punto. Es una pregunta, ¿eh? Y remontar en la última semana. Como les pasó a todos. Como les pasó a Massa. Massa el... O a Milley. En Las Pazos. O a Milley en Las Pazos, efectivamente. O sea, esta sensación de ganador que rodea a Massa. ¿Pero por qué rodea a Massa la sensación de ganador? Porque va a un evento empresario y ya le empiezan a plantear cada uno cómo va a arreglar su negocio. Claro. ¿Qué dólar me toca? Con todo el respeto que le tengo a todos los amigos de la Unión Industrial Argentina, ya le están pidiendo a Massa que les diga cómo les va a pagar la deuda de 46 mil millones de dólares. Claro, la Unión Industrial nunca haría eso. No conviene ser punto en este país. Claro. Es llamativo. Por eso digo que me llama la atención estas encuestas y quiero ser prudente a la hora de difundirlas. ¿Me entendés? Me dijo Nechamsky, Facundo Nechamsky, que parecer debajo del radar, lo mejor que te puede pasar hoy es salir del radar. Claro. Salir del radar. Porque gana el que se equivoca menos, el que pierde. Obviamente, en un balotaje, fundamentalmente gana el que se equivoca menos. Gana el que menos miedo da. Por algo. Eso. ¿Entendés? Exactamente. Hoy gana el que menos miedo da. Exactamente. Es una competencia a ver quién da más miedo o menos miedo. ¿Qué me genera más miedo? ¿Esto, muchacho, con el bozal suelto o mi ley? El kirchnerismo cuando está eufórico hace cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. En los últimos días empezaron a filtrarse en cuentas que dejan un panorama de incertidumbre total. Luego de una semana de operaciones contra el candidato de la Libertad Avanza, en donde hasta exigían que se baje de la carrera porque creían que el ministro candidato tenía la elección ya ganada. Desde el acercamiento entre Milley y Macri, diversos sectores kirchneristas están muy nerviosos, generan constantes ataques en las redes y siguen inventando noticias que no son reales como la de candidatos electos de Libertario que se abandonarían en el partido. Esta vez se cree que quieren plantear un escenario de paridad o hasta de victoria para Javier Milley para que baje la guardia y ellos correr en desventaja tal cual lo hicieron en las dos elecciones anteriores y metieron una sorpresa. ¡Gracias!